¡Suscríbete! Nada como nada más. ¡Suscríbete! Escucha, escribir poesía es como escribir poesía. Los quíos son las líneas. Supe que Gary tiene silla. Ya entiendo, ya entiendo. Solo hay que seguir por ese camino. ¡Exitante! 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 ¿Podrá Ash alcanzar a sus rivales o se quedará mordiendo el polvo? Podrá Ash mordiendo a sus rivales o sus rivales mordiendo el polvo? Pues el abirus podrá Ash quedará mordiendo. Podrá Ash podrá Ash cansar, 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 cansar. Solo recuerda Ash que aunque haya otros entrenadores allá, tú tienes que llegar allá. Esa Maggie te dio un hit, y dio un oid. Y mi raro. No puedo escribir poemas sin escribir poemas, y tú no puedes escribir poemas sin escribir poemas, es así. Tiene razón el profesor, somos...